Las armas de fuego contribuyen decisivamente en la violencia, principalmente en los homicidios y la delincuencia organizada que amplifica la incidencia de conflictos armados y el terrorismo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos de menores de edad con arma de fuego en México ha crecido un 136.6% entre el 2015 y este 2022. Cifras oficiales arrojan que entre enero y abril de este año suman 265 homicidios de menores de edad con armas, de ellos 223 eran hombres y 42 mujeres. A pesar de que la violencia no ha parado de desbordarse en nuestro país, recientemente el presidente de la formación opositora, Alejandro Moreno, propuso cambiar la ley para el fácil acceso a las armas de mayor calibre, con el argumento de que las familias puedan protegerse, lo cual ha causado controversia. Este es un llamado para trabajar en los esquemas de seguridad que no están funcionando, que realmente funcionen. Para eso somos ciudadanos y queremos estar protegidos, queremos estar seguros para que nosotros nos ocupemos de lo nuestro y la seguridad se ocupe de lo suyo. Estudios han encontrado que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizada en contra de un miembro de la familia, ya sea accidental o voluntariamente, que en contra de un intruso que viene a cometer un crimen. Generalmente, en donde hay armas de fuego, la mujer que es víctima de violencia doméstica tiene siete veces más probabilidades de que el abuso termine en homicidio. A esto se suman cuadros de depresión y alcoholismo que se pudieran tornar en situaciones de suicidio. Kenia García, Meganoticias.